Vamos a ver, vamos a hacer una recta paralela a X que pase por 2, 4, ¿vale? Para que sea una recta paralela tiene que tener la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? No tienes ni idea. Raquel, hay que estudiar. Memorizar te lleva un segundo y te dura para siempre. La pendiente es el número que hay delante de la X. De Y igual a X la pendiente es 1. De Y igual a 2X la pendiente es 2. De Y igual a 2X menos 3 la pendiente es 2. De Y igual a menos 2X más 5 la pendiente es menos 2. De Y igual a 5 menos 2X, ¿cuál es la pendiente? De Y igual a X partido 2 menos 3, ¿cuál es la pendiente? No, te he dicho que es el número que hay delante de la X. ¿Qué número hay delante de la X? ¿Cómo? No. Esto es igual que escribir 1 medio por X menos 3. Así que, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Un medio. ¿Cuál es la pendiente de 2X partido 3 menos 4? ¿Cuál es la pendiente de 5 menos 3X partido 4? ¿Cuál es la pendiente de 5 menos 3X partido 4? ¿Cuál es la pendiente de 2X tú? 1. El 1 está aquí. Tienes que tener imaginación. Gracias.